¿Qué pasa con el abogado Francisco Mora Martín? La democracia en Venezuela, la libertad, con los distintos eslogans y propósitos con los que ellos se han presentado. Pero hay una realidad actual, insistimos. Los partidos políticos están en miras de unas elecciones internas y paralelamente la escogencia de un candidato presidencial. Frente a todo eso que ha sucedido, que la colectividad lo conoce, pero que es importante lógicamente refrescarlo, ¿Cuál es la posición actual frente a esa realidad de Venezuela? Francisco Mora. Bueno, mira, nosotros hicimos una propuesta, o María Corina hizo una propuesta, una invitación a todos los sectores decentes, porque es que nosotros queremos, no es que seamos los puros, nosotros lo que no queremos es alianza con aquellas personas, aquellos dirigentes políticos que de una u otra manera tienen negocios y cohabitan con el régimen. Y que les interesa que el régimen siga allí porque están recibiendo pre-vende, están recibiendo contratos, están recibiendo dinero. ¿Cuál es la invitación? La invitación le hicimos de hacer unas elecciones donde participaran todos los ciudadanos para escoger a la dirigencia nacional que nos va a representar. Entonces se burlaron de nosotros, que es una locura, que como iban a decretar una dirigencia a los ciudadanos, que para eso están los líderes políticos, que han hecho carrera política. Y entonces nosotros simplemente seguimos con la invitación de escoger a esa dirigencia que se entienda con la comunidad internacional y se entienda con los venezolanos y que nos rindan cuenta. Se rieron de la propuesta, no, pero para terminar. Si ese riesgo, si eso ya fue descartado. No, no, no fue descartado. Es que ya donde está el detalle. Se rieron, lo descartaron, pero después sale el señor Juan Guaidó y dice cinco puntos. ¿Cuál fue el último punto? Se llaman presidente del gobierno interino. Sí, pero yo por lo menos ya yo no reconozco a Juan Guaidó. Yo personalmente, esto no es una posición de 20, no sé cómo, pero la posición mía yo no reconozco ya a Juan Guaidó como presidente. Primero porque se está violando la ley. Él no puede ser presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada. O sea, no puede ser. Y FEMO, ¿no? No puede ser. Y así, y así, y tantas cosas. No puede porque la ley se lo permite. No se lo permite. Este, en esa, en esa, en esa, en esa quinta de los que reconocen a Juan Guaidó como, como presidente de todas estas cosas. Este, en el quinto punto, él habla de esas elecciones que nosotros habíamos propuesto en diciembre, que hizo un mensaje, un mensaje a la nación, para decirlo así, al país, a los ciudadanos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Una amplia, una unidad, pero que la unidad salga de los ciudadanos, que los ciudadanos se les consulte, que a los ciudadanos se les pregunte, que a los ciudadanos se les informe de qué es lo que están haciendo, de qué están haciendo los dirigentes nacionales. No que esos dirigentes nacionales actúen a espaldas de los ciudadanos, como han venido haciendo en estos últimos 22 años, que pareciera que quieren seguir haciéndolo para seguir alargando las prebendas y los beneficios que obtienen. No son todos los dirigentes políticos. Por ejemplo, insistimos, ya eso está superado de alguna forma. No, pero es que lo cambiaron. Pero es que los partidos... Lo cambiaron, entonces ahora fíjate la locura. Están convocando elecciones internas. Pero fíjate, están convocando unas elecciones internas para escoger un candidato presidencial para el 2024. No, primero sus autoridades. No, no, no. Y después vienen las elecciones presidenciales. No, no, no. Las elecciones candidaturales. Las declaraciones que han dado los dirigentes políticos, los que están arriba, han hablado de escoger un candidato ya, desde una vez, hacer unas elecciones primarias y escoger un candidato. Inclusive, lo más aventurado y lo más arrastrado de esta dirigencia que están hablando de hacer unas elecciones con el CNE, con el Plan República, etc. Y la propuesta nuestra es que las elecciones, porque que es una que son las elecciones, nosotros somos civiles, las elecciones nuestras y en casi todos los países del mundo son monitoreadas, manejadas, manipuladas o todo el proceso electoral por los ciudadanos. Ahí no interviene ni las Fuerzas Armadas, no interviene. Nada más interviene las Fuerzas Armadas en aquellos países como Venezuela, cuando en los años 60 habían guerrillas y amenazaban con sabotear las elecciones con bombas, ametrallamientos, etc. Y por eso es que nace el Plan República aquí. Y en algunos otros países, pero tú vas para España, en España son los ciudadanos, está la policía para cuidar los centros de votación cuando se les llama. Pero aquí en Venezuela nosotros no creemos ni en el Plan República, ni creemos en el CNE y la única manera es que los ciudadanos, de una u otra manera, seamos los rectores de ese proceso electoral. Ahora, vamos a replantear, porque es importante, vamos a replantear el caso. En el tema de las elecciones primarias internas que hagan los partidos para la cohesión de sus autoridades, son temas de reglamentación particular de cada colectivo. Por supuesto. Tema presidencial. ¿Ustedes participarían en esas primarias para la escogencia de candidato presidencial de la Plataforma Unitaria, de la Alianza Democrática, de lo que era antes la MUD, de lo que es el G4 o el G6? ¿Ustedes serían parte de ese proceso? Mira, nosotros no descartamos ningún escenario. Ok. Pero todo tiene que tener unas reglas, y las reglas hay que respetarlas. Yo nunca había, te lo voy a poner aquí en tu programa, porque yo siempre me he quedado callado las cosas. Nosotros fuimos a unas elecciones primarias en el año 2012, en el cual participaron 5 o 6 candidatos presidenciales, cuales uno renunció en plena, o sea, fue a un debate, y después cuando terminó el debate hizo el anuncio. Se me presionan a un acto sumamente ridículo. Yo soy muy amigo de Leopoldo López. Al final quedaron 3. No, pero estaba Pablo Medina. Había Marecorina y Capriles. Y Pablo Medina. Pero Leopoldo López respaldó la candidatura de... No, Leopoldo, pero que Pablo Medina. Era Pablo Medina, Leopoldo López, y bueno, y no metemos a María Bolívar ahí, porque no... No, ella no participó en esa elección. Bueno, pero antes de ir a ese proceso, nosotros firmamos un acuerdo. El candidato que ganaba era... Todos los demás candidatos, todas las demás organizaciones tenían que respaldarlo como si fuese un candidato propio. Yo me presenté como independiente, recibí el apoyo del Proyecto Venezuela a través del presidente Andrés Quezala, Robert. Y bueno, me presenté y gané las elecciones ampliamente. No fue porque me dicen, no, que tú gané. No, no, gané. Yo creo que en elecciones primarias que se han hecho aquí en Portuguesa, nadie todavía ha sacado la cantidad de votos que saqué yo en esas elecciones primarias. ¿Qué me desmienta? Porque yo tengo los números. O sea, que gané... Más que la doctora Martínez. Sí, en las elecciones primarias, sí. En las elecciones primarias, sí. Ok. Sí, hubo mayor cantidad. La doctora Martínez participó en una primaria para ser candidata a la gobernación del Estado. No, y para la diputada también. La jefe de diputada. Que las perdió. Ajá. Creo que las perdió y por eso la pusieron de primero de la lista. Sí, las perdió con un joven. Votó un capital político que tenía ahí, pues se desapareció. Pero bueno, en la política no había nadie muerto, ¿no? El caso es que se firmó eso. Ahora, ¿quién es? María Corina recorrió todo el país, le dio casi cinco vueltas desde el año, desde febrero del 2012 hasta el 7 de octubre, inclusive el día de su cumpleaños, que es el 7 de octubre, estaba todavía dando instrucciones incorporadas en la campaña de Enrique Capriles, como un soldado más. No, pero es que quiero ponerte este ejemplo. No, no, pero lo que pasa es lo siguiente, que queremos aprovechar el tiempo. Sí, pero ya para finalizar, porque no lo había dicho, es lo que te iba a decir, que no lo había dicho. ¿Qué pasó en Portuguesa? En Portuguesa empezaron a atacar a los candidatos que, los candidatos que perdieron, empezaron a atacar a los candidatos que ganaron. Caso de Madeleine en Ospino, caso de Francisco Mora en Guanare, donde esa señora que tú nombras, y otras personas montaron con bandos paralelos, anunciaron que me iban a sacar, me iban a, trajeron a Ramón Guillermo Aveledo a Carigua para que supuestamente dijera que me podían cambiar como candidato y poner ellos un candidato, etc. Estuvo Bernabé Gutiérrez aquí, ofreciéndome la candidatura a la gobernación. Y yo llamo a Iván Colomera y le dije, mira, que está Bernabé Gutiérrez diciéndome que yo sea el candidato a gobernador. Ahí estaba también Ángel Galiz, estaba un poco dirigente de ADECO, eso fue en Pedro Miguel. Pero el punto importante es que usted nos dice que podrían estar dispuestos a participar en esas elecciones primarias. No descartamos ningún escenario, no descartamos. Pero ¿cuáles son las condiciones que ustedes ponen? Las condiciones es que no esté el CNE y que no esté el Plan República. Que seamos los ciudadanos los que escojamos, tengamos el control total sobre el proceso eleccionario. ¿Y la precandidata sería María Corina Machado en este caso? Por supuesto, si es la que tiene mejor posicionamiento en las encuestas. O sea, mira, a María Corina la han tratado de invisibilizar durante tanto tiempo. Y tú te vas para las encuestas que hacen en Internet, que yo sí le doy fe a esas encuestas, porque esas encuestas no se pelaron en Colombia ahorita, no se pelaron en Chile, no se pelaron en Argentina, no se pelaron en España. Aquí en Venezuela no se pelan y no estamos hablando de que es una muestra de 600 personas o de 1.200 personas. Estamos hablando que en esas encuestas votan 80, 100, 120.000 personas. Bueno, María Corina generalmente en esas encuestas de Internet, de periódicos o de portales serios, María Corina siempre está por el orden del 70, del 69%. ¿Y estarían de acuerdo que el padrón en este caso o el listado de electores sean todos los inscritos en el registro electoral? No, hay que echar una revisión. Hay que echar una revisión porque este es el único país en el mundo. Pero ¿qué otro grupo de datos de electores podían tomar? ¿Qué otro registro podían tomar para eso? Nosotros, nosotros, en ese plan que nosotros le presentamos al país, se nos vamos a construir el registro electoral. Pues ese registro electoral está viciado. Aquí todo el mundo se debe acordar que se mató un tipo en una moto y cuando el cuerpo de seguridad tenía cinco cédulas, votaba en Guanara en cuatro partes y tenía una cédula en Aragua. Entonces, ¿cómo tú puedes confiar en un padrón electoral? Donde tú ves los centros electorales vacíos y resulta que vota el 70% allá adentro. Entonces, ese padrón electoral tú no puedes confiar. Y no solo eso, no dejar por fuera a los venezolanos que están en el exilio, a los venezolanos que tuvieron que irse aquí porque no podían soportar la situación económica que estaba en el país, ni todo el desastre que han causado aquí todos los gobernadores, alcaldes y presidentes. Conversamos con el abogado Francisco Mora, coordinador del Movimiento 20 Venezuela en esta entidad llanera. Vamos a cumplir unos compromisos de publicidad. Ya regresamos a perfil.